China construye autopistas y líneas ferroviarias de alta velocidad para conectar las grandes ciudades. Pero las autoridades no se olvidan de los pequeños pueblos. A principios de la década de 1990, el gobierno chino lanzó el proyecto Conectemos Cada Pueblo, cuyo fin era construir carreteras en todas las villas y llevar la señal de televisión, telecomunicaciones y la conexión de Internet a las áreas rurales. Estos esfuerzos se mantienen vivos al día de hoy, en un momento en el que las autoridades trabajan para desarrollar la prosperidad en áreas empobrecidas. CGTN ha visitado una pequeña comunidad rural de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, para ser testigos de primera mano de los esfuerzos del gobierno. Estamos recogiendo pimientos en el campo. Ren Xiaozion tiene 62 años y reside en Xinhe. Conversa con su hijo a través de una videollamada gracias a la extensiva red celular 4G, que da servicio a su vieja localidad agrícola. El hijo de Ren vive en una ciudad costera a 2,000 kilómetros de distancia, pero ambos están en contacto de forma cómoda y sin problemas, gracias a los avances tecnológicos que ha vivido el pueblo y los nuevos beneficios que conllevan las nuevas infraestructuras van más allá de las conexiones personales. Los dos trabajamos muy temprano por la mañana y por la tarde y recogimos entre 35 y 40 kilos de pimientos. A veces recogemos 50 kilos. Este año, los residentes de Xinhe fueron capaces de cultivar decenas de toneladas de pimientos en el suelo fértil del área. Los campesinos que trabajan la tierra durante todo el año podrán recibir cerca de 20.000 yuanes a cambio del botín. Para garantizar que reciben el mejor precio, cada minuto cuenta. Solo los productos más frescos se pagarán bien. Antes no podía conducir mi camión hasta el pueblo porque la carretera era muy estrecha. El vehículo no podía girar. Hoy en día la situación es mucho mejor porque la carretera es más ancha. Necesitamos pimientos frescos para ofrecer productos de la mayor calidad. El año pasado, cerca de 600 residentes contribuyeron con un monto combinado de 360.000 yuanes en la construcción de una carretera de 4 kilómetros. Centenares de aldeanos tomaron parte en el proyecto. Algunos de ellos no dudaron incluso en usar sus manos desnudas. Sus esfuerzos empiezan a verse recompensados con el aumento de la accesibilidad. Hace muchos años era un sueño pensar en tener una buena carretera y agua potable limpia en Xinhe. Pero ahora tenemos gas natural, agua corriente y recepción móvil para que la gente pueda hablar con sus familiares por teléfono. A finales del año pasado, había cerca de 4 millones de kilómetros de carreteras rurales en toda la nación. Prácticamente todos los pueblos tenían acceso a carreteras. E igual de importante es ofrecer acceso de banda ancha a la autopista de la información. Según datos de junio de 2017, China tiene cerca de 750 millones de usuarios. Casi una cuarta parte de la gente en línea está en áreas rurales, aunque la velocidad de conexión en estas zonas es muy inferior a la de las zonas urbanas. La vida de Jen Xiaoqiong dio un giro a mejor en 2016. Entonces, pudo aprovecharse de los beneficios de una mejor infraestructura en su pueblo. Este año, podrá vender en el mercado mil kilos de maíz y 200 kilos de cacahuates. Gracias a las nuevas carreteras, transportar todos estos productos agrícolas es mucho más fácil. Ahora mi casa tiene internet y agua potable. Se construyeron muchas carreteras. La compañía de logísticas ahora es capaz de conducir hasta nuestra casa para comprar maíz o cacahuetes. Gracias a la mejor conectividad con el mundo exterior, los residentes de Xinhe causan de un mayor acceso al mercado y una mentalidad mucho más abierta. Empezaron a cultivar pimientos el año pasado para aprovechar las nuevas oportunidades que les ofrecía el mercado. Estos pimientos tienen una gran demanda en Sichuan, donde la gente es conocida por su alta tolerancia a la comida picante. Ahora, los habitantes de Xinhe disfrutan de mejores cosechas y reciben mayores precios por sus productos, viendo así recompensado su esfuerzo. CGTN en Español